Hola, soy Lila González, agente licenciada de inmigración. Queremos contarte que a partir del 1 de noviembre del 2021, todas las personas que entren a Nueva Zelanda y que no sean ciudadanos neozelandeses tendrán que venir completamente vacunados para poder ingresar al país. Completamente vacunados significa que hayan pasado al menos 14 días desde la última dosis que tuvieron, la dosis que completa el curso de esa vacunación en tu país de origen. Es posible tener una combinación de vacunas siempre y cuando esa combinación de dos diferentes marcas de vacunas o de dos diferentes farmacéuticas esté aprobada en tu país. El gobierno de Nueva Zelanda ha determinado una lista de vacunas que son aceptables dentro de las cuales se encuentra la Pfizer, la AstraZeneca, Sinovac, entre otras que te vamos a dejar aquí. Hasta el momento llevan 23 vacunas aprobadas. Lo importante es que revises si la vacuna que tienes o el ciclo de vacunas que tienes es dentro de la lista aprobada por el gobierno de Nueva Zelanda antes de viajar. Todas las personas que entren a Nueva Zelanda en estos momentos necesitan pasar por los MIQs o los Managed Isolation Quarantine Facilities, que son esos hoteles designados por el gobierno donde las personas tienen que cumplir 14 días hasta el momento de cuarentena obligatoria. Sin embargo, a partir del 14 de noviembre del 2021, esos 14 días van a ser reducidos a solo 7 días y el resto de las personas podrán hacerlo en casa. Van a poder quedarse en casa después del día 7 hasta recibir en el día 9 la confirmación de la prueba COVID que se le va a hacer en ese momento. Esa es una excelente noticia porque los costos de esa cuarentena van a reducirse significativamente y probablemente en el futuro las personas finalmente van a poder realizar las cuarentenas en casa. Adicionalmente, también la capacidad de recepción de personas por fuera va a incrementarse porque ya no se van a tener que utilizar para una sola persona 14 días en estos facilidades, en estos sitios, sino solo 7 días. Es decir, la capacidad va a incrementar significativamente a partir de mitad de noviembre del 2021. Esta información, por supuesto, es para que te vayas preparando para lo que será una apertura gradual de fronteras en el 2022. Recordemos que las fronteras siguen cerradas. Las personas que no sean neozelandeses o que no tengan residencia o que no cumplen alguno de los criterios de recepción no pueden entrar al país. Pero, sin lugar a dudas, lo que está manifestando con estos anuncios del gobierno de Nueva Zelanda es la preparación para una apertura gradual de fronteras en el 2022 que permitirá que muchas más personas vayan a poder lograr el ingreso a este anhelado país. Gracias por seguirnos en redes sociales. Y recuerda, si tienes dudas o información, entre en contacto con nosotros y déjanos en los comentarios qué vacuna ya tienes puesta y cuándo estarás listo para venir a Nueva Zelanda. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!